La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días Esta mi vida, Señor Entre tus manos hubo mi existir Hay que morir para vivir Entre tus manos hubo mi ser